El chingo es un volcán de 1775 metros sobre el nivel del mar que marca la frontera entre Guatemala y El Salvador. Se sitúa en los municipios de Atezcatempa y Jerez, departamento de Jutiapa, Guatemala, y el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, El Salvador. Está cubierto de bosques y malezas, pero para marcar la división entre dos países, las inmediaciones del cráter se mantienen recortadas. En la cima hay un monumento que marca la frontera entre Guatemala y El Salvador. Bueno banda, llegamos aquí a la carretera que conduce hacia la ruta del volcán El Chingo. Un volcáncito que divide tanto El Salvador como Guatemala. Este fue uno de mis primeros volcanes allá por el año 2007, que fue mi primera cumbre en volcán. Tiene una vista preciosa al lago de Ouija. Tiene vista aquí para este lado de Guatemala, Yapa o Jalapa, no sé cuál de los dos. Ya lo voy a ver posterior y ahí se lo voy a poner. Y pues empezamos la ruta esta mañana a ser la cumbre del volcáncito. Pues estamos dentro de la calle porque la calle está mala para terminar de subir hasta la entrada hacia la ruta del volcán. Entonces vamos a darle de la calle hasta llegar a la cumbre. Espero les guste esta aventura. Iniciamos volcán El Chingo. Este día nos acompaña atrás Daniel, Gustavo y otra banda más que anda por ahí regadita. Espero les guste esta aventura. A darle con todo banda. Bueno bandita, vamos aquí con el Mr. Daniel, alias Ronnie Coleman. Ando aquí compartiendo esta locura conmigo. Y pues estamos más o menos a 45 minutos ahorita por calle del cruce al chingo. Así que vamos a irle dando, pues lo que pueda. Ahí se los grabo para que disfruten. Está buena la caminadita, está cansadita, se siente ya. Seguimos, banda. Y seguimos aquí en esta aventurilla. Está larga esta caminata. Pero buena. Bueno banda, para los que se preguntan cómo poder venir a hacer este volcáncito, los interesados, pues si no hay un transporte o un tour que los traiga aquí, lo pueden hacer transbordando. Y eso es saliendo de la terminal de occidente. De ahí se toma la ruta 202 que los trae a Chanchuapa. Y en Chanchuapa uno ahí aborda la 304, que es el bus que viene hasta Candelaria de la Frontera o para arriba. Y en la parada del tanque es donde tienen que desabordar. Por ende, es bueno conseguir un guía local para venir a hacer esta aventura y hacer la cumbre. Vale la pena porque la vista que tiene es preciosa, impresionante. Y es mitad El Salvador, mitad Guatemala. Un volcán bastante interesante. Bueno, por cierto, ahorita que les voy contando esto, aquí enfrente lo tengo. Y pues ahí está El Mojón. Este volcán es interesante por muchas cosas. También aquí se hace la confraternidad de todos los montañistas. Que eso de ahí se las voy a comentar más adelante. Y el cráter, que es un cráter que tiene mucha vegetación y es bien formado. El cráter en su esencia tiene una formación bien perfecta. Así que son datos principales, bonitos. Y aquí vamos. Bueno, aquí vamos con el mero Daniel. Y para que vean parte de la calle como se encuentra en el estado. Aquí está. Y que es un lodazal mero poderoso. Aquí se le entierra la bota una. Me acaba de enterrar la bota de abajo. Entonces ustedes ven. La calle en mal estado. Por lo mismo de la lluvia. Es un lodo algo bueno. Y vamos aquí al filito. En la montañita. Aquí están los amigos. Saluden amigos. O están trabados porque allá está el carrito. Por el estado de la calle. O están descansando. ¿Cómo es la cosa? Arreglando la calle. Arreglando. Sí. Allá abajo se quedó el transporte en el que veníamos. Ya no puedes. Sí, porque está fregado, ¿verdad? Sí. Aquí está parte de la calle. En el estado. Esto suele pasar en invierno. Porque me imagino que en verano todo está sequito. Y es diferente, ¿verdad? Allá abajo se quedó el aeróbico. Pero sí. La mayoría está descuidada también. Sí. Está descuidada. Eso tienen las máquinas. Arreglarlas. Y en vez de irla anchando. Ojalá la van encostando. Y está dilacional. Esto es el avión. Y eso es lo que yo venía hablando aquí con Daniel. De que le digo de que no es tema político. Porque aquí esto va a salir también, ¿verdad? Sí. Pero dentro de la ciudad se ven las cosas que se presentan bonitas, pero aquí es la realidad. Y es a donde yo digo que nos llenamos la boca de una cosa, pero fuera de donde estamos no existe lo que tiene que existir aquí. No, y me imagino que hubo gente que no pudo abastecerse por el mismo deterioro. De la calle, ¿verdad? Así es. Bueno, esto es una muestra, señores. Ya escucharon opiniones de la gente de lo mismo que la gente tampoco puede salir. Porque no solo es esta parte, sino que más abajo también. Aquí seguimos allí, nos encontramos lugareños arreglando la calle, comentando, como siempre, cosas malas, ¿verdad? De la realidad que es a lo que nos enfrentamos aquí. Que la gente, cuando ellos hablan a las autoridades pertinentes para que vengan a ayudar, comenten de que las respuestas son arreglen ustedes. Ahí está. Entonces, aquí una y otra opinión mera extraña. ¡Oh! Sí, están disgustados. La gente molesta porque también dicen de que en su momento, cuando venían a bajar los víveres o algo así, la gente no puede pasar de allá para acá también. Porque no solo es ese pedazo de calle que está malo, si más abajo está mero destrozado. Bueno, lo que se vive fuera de la ciudad es la realidad. Y lo que es en la ciudad es lo que se vende, es mi criterio. Así que, bueno, opiniones fuera del contexto de la montaña. Que a eso venimos, pero nos topamos con esto siempre. Vamos a seguir disfrutando. Aquí vamos con el mero Daniel encontrándonos. Por cierto, dicen que más adelante está el bus que no pudo pasar ahí y que la gente ya no puede pasar. Bueno, y hablando del busito que les he comentado, Parancuá está aquí. Ese es el busito que ya no pudo pasar hacia el otro lado. Ya les voy a enfocar ahorita aquí el volcancito. Y miren esa pendiente que tenemos aquí. Se ve en verabuena. Está Daniel tomándole fotos porque la inclinación es... Creo que aquí por la cámara no se ve, pero es una inclinación heavy, heavy. Y de piedrillas. Aquí al frente, les voy mostrando. Ahí está el consentido de Guatemala y de El Salvador. Y lo que les comentaba, donde se hace la confraternidad de los montañistas. De muchos países que ya hemos tenido la oportunidad de estar por aquí. ¿Ustedes ven? Ahí está el volcán El Chingo. Precioso volcán. Bueno señora, estamos aquí con Dagoberto Acosta, un lugareño. Ya estamos preguntando con respecto al nombre del lugar. Y comenta que aquí donde estamos se llama Chagüite. Es porque desde que venimos, desde arriba hay un cierto río. Que conduce, no sé hasta dónde conduce este río. Río. Río, no sé qué es este charqué. Pero es agua limpia o es agua sucia. Aquí este cerro lo que no hace. Es agua limpia. Bueno, aquí dice Chagüite. Allá dijo que era. Es Salitre. Salitre. Aquí las conchas. Las conchas. Y casas viejas. Y casas viejas. Referencias para los aventureros que quieran venir a darse por aquí una subruta. Me imagino que... Creo que el puse quedó en Sabanetas. Allá abajo. Hasta allá. Ahí Sabanetas. Y para acá hay Sabanetas hasta llegar hasta la unidad de salud. Exacto. De la unidad de salud para acá arriba. La salida izquierda. La salida. Bueno, dato ahí. Vamos a seguir. Atrás está el consentido. Parancuá. Se ve. No, ni se ve. Pero allá a los lejitos. Ya está. Pero... Sí, hasta aquí no se ve. Pero vamos a seguirle dando. Hoy me encontré con esta familia aquí. Allá hay. Gente. Lugareña. Y... Pues... Vamos a seguir. Estábamos llegando. Al chingo. Por aquí enfrente. Lo tenemos. Ya nos vamos a adentrar a la... Al sendero para empezar a hacer el ascenso. Sí. Aquí está. Es el malvado. Y el precioso volcán. Que vamos a seguirle dando. A esta rutilla. Hasta terminar y llegar a la cumbre. Nos adentramos ya aquí al sendero del... Del chingo. Bueno, aquí hay casita. Referencia ahí atrás. Eh... No se las tomé. Pero cuando baje. Ahí les hago la toma respectiva. Para que vean el punto de referencia. El cruce. Para que vean. Por donde. Se empieza. Aquí son cafetales. Ustedes pueden ver. Son cafetales. Buenos días chicas. Y pues. Lugareños. Bajando. Sobre el sendero. Entonces. Y vamos. En el camino respectivo. Hasta. La cumbre. La cumbre. Así que. Ahí les voy a ir. Haciendo. La cumbre. La cumbre. La cumbre. Para que. También disfruten. Clima favorable. Fresco. Y bonito. Por otro lado. Los lugareños. No lo conocen como. Volcán. El chingo. El chingo. Sino que. Toda la gente. Le dice. Cerro. El chingo. Y también. Otro dato. Un volcán. Que. Por años. En aquellos días. Hizo erupción. Y pues. Hace miles de años. De ahí para allá. Nunca se ha mostrado. Ninguna actividad volcánica. Del chingo. Aquí está. Gustavo. Que se había quedado. Allá atrás. Y ya nos alcanzó. Vamos. Vamos. Jalando el camión. Entonces. Vamos. Aquí. Buenos días. Y las casitas. Los lugareños. Bonito la verdad. No está la sopa. Ya la está. Tiene el sopón ahí. Cuando vengamos. Sopón de gallina. Gracias. No hay. Nos vemos. Bueno. Aquí. Vamos a terminar. Vamos a continuar. A darle. Aquí. Bueno. Ahí está. El consentido. El peñón. Dice. Y. Tenemos. Estas. Vistas. Preciosas. La calle. Adelante. Daniel. Vea. Y. Atrás de mí. Viene. Gustavo. Ya venimos. Con. Unos. 6 kilómetros. Encima. Unos. No. Unos. Seis. Gracias por ver el video. 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 Una flechita, hay una calle, venimos desde ese punto, hasta donde estamos, bueno, más atrás de ese punto. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Veis? ¿Veis? No. ¿Veis? 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 gigante es Suchitán. Es Suchitán, ¿verdad? Ajá. Bueno, Holcán Suchitán, amigos que tenemos ahí, chapines también que andan por aquí compartiendo la cumbre y pues espero les guste, me apoyen, estamos ahí siempre dándoles nuevas aventuras, nuevos lugares, esto es uno de los lugares que ya había visitado y pues apoyenme, suscríbanse, denle like a la campanita y siempre vamos a estar ahí, comenten lo que quieran y a dónde quieren que vayamos a visitar, etc. Vamos a seguir ahí, bueno, bien, nos vemos en últimas tomas. Vamos terminando la ruta y después de los 14 años que yo dije que no habíamos hecho este volcán, aquí está la persona con la que hicimos la cumbre. Por primera vez subimos hace 14 años y teníamos ratos de no hacer una cumbre juntos. Y otro dato así interesante, que ahora yo vine por mi cuenta y ella vino también por cuenta de ella y qué casualidad que nos hemos encontrado aquí, entonces la teoría de los montañistas se encuentran siempre en la vida a donde nos encanta y ahora otra vez en el chingo, qué casualidad. Y hacemos una gran amistad y ventura por años. Y a todo eso de que nosotros teníamos de no hacer una cumbre, bueno, hicimos quizás otra, pero esta fue la primera. Esta fue la primera. En mi caso, pero teníamos años de no ser una montaña y ahora así de chiquito el mundo, así me encuentro las amistades y hemos disfrutado esta cumbre. Volcán El Chingo, señores. Evelyn, así que seguimos. El volcán El Chingo se suele incluir en la popular lista de los 23 volcanes de El Salvador, pero hay más, no sólo 23. No presenta emisión de gases ni fumarolas. El volcán El Chingo, conocido también como Cerro El Chingo o Cerro El Chingo, es un volcán fronterizo entre El Salvador y Guatemala.